En Sarmiento Shopping, en la vecina ciudad de Resistencia, el Bagual también tiene un local. Si lo busca como Lago Marcino, lo va a encontrar. En el local 96 del Shopping Sarmiento, que se localiza en la avenida del mismo nombre en la vecina Resistencia, puede ubicar Lago Marcino, la prestigiosa franquicia que en ese lugar viene con el respaldo del Bagual. Recorrer el showroom, ubicado en el segundo piso del Shopping, es deleitarse con una colección cuyos orígenes en el país se remontan a 125 años atrás, inicialmente en el mercado de los sombreros para el campo y la ciudad, cuyo sello distintivo es único. Con el correr de los años y siguiendo paso a paso las tendencias de la moda, hoy Lago Marcino tiene un catálogo de indumentaria amplio y variado, que incluye ponchos de lana, mongomeris, camperas matelaseadas micropolari de gabardina, suéteres tejidos de escote B, camisas escocesas y lisas de poplín, además de pantalones de jean, cordero y gabardina, de diseños rectos, clásicos y chupines, como así también bombachas de campo. Una colección que viste a toda la familia, de la cabeza a los pies, con botas, botinetas y borsegos de cuero, con detalles de calidad que distinguen a los artículos de la marca. Si busca algo exclusivo para regalar o regalarse, en el local 96 del shopping Sarmiento, Lago Marcino, desde 1891, exclusividad y buen gusto en cada creación.